Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperaran Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina A tomar, me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Con una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco afuera Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro, me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no digas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Artista exclusivo de O, Z, E, A, N, O, C Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa en que vives Un cigarro, me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa no sirve Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Estuve esperando Estuve esperando Estuve esperando